Buenos días, imparables, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo sabes si vas en la senda correcta hacia tus sueños? Por el grado de incomodidad que estás tolerando. Si estás muy cómodo, si las cosas van muy bien, si van muy fáciles, no vas bien. No vas por buen camino, porque es una estrategia de tu mente para mantenerte dentro de la zona de confort. Tu mente busca mantenerte en la zona de confort y en la zona de confort no hay progreso y no están tus sueños, tus sueños están fuera. Así que si quieres saber si vas por buen camino, mira el grado de inconfort que tienes en tu vida.